Continuamos leyendo el libro Joseph Beuys, escrito por Heiner Stackelhaus, una biografía acerca de este artista que estamos leyendo en una traducción de Joan Godocosta, publicada en Parsifal Ediciones en Barcelona, España, en el año 1990. Estamos leyendo en este momento ya el capítulo 14, vamos a dar comienzo en este audio a la lectura de este capítulo, capítulo que se titula En Italia, en América. Es un capítulo dedicado a ir cerrando ya esta biografía, es tal vez el comienzo del cierre de esta biografía, si me permiten decirlo de este modo, empieza aquí a cerrarse ya este libro, empieza aquí a definirse en torno específicamente a la estructura arbórea que hemos ido nombrando desde el comienzo, a un tronco que se dio en los primeros capítulos, que define la personalidad y de una manera secuencial en el tiempo, en relación a distintos tipos de experiencias de Joseph Beuys, ciertas consecuencias que van determinando su personalidad, su manera de ser, su manera de estar en el mundo, su manera de creer, de crear. Un tronco que se asienta firmemente en raíces ideológicas, en raíces utópicas, en raíces, podríamos decir, idealistas, raíces que, bueno, vienen desde distintos lugares, en distintos momentos de esa niñez de Beuys y que se van sumando de a poco, se van creciendo a sí mismas de a poco para poder generar en ese tronco más fuerza, en esa personalidad de Beuys más fuerza para sostener todo lo que es esa copa de ese árbol, esa copa, esa copa frondosa, ¿no?, con muchas ramas, con muchas ramas entrecruzadas constantemente, con muchas ramas que dan a su vez más ramas, con ramas que se entrecruzan y en esos entrecruzamientos y en esos momentos generan roces, muchas veces algunos chispazos incluso. Un Beuys que, bueno, hemos venido viendo entonces estructurado así en esta biografía, una biografía que en los primeros capítulos trata entonces de este tronco, de estas raíces y luego se va abriendo a una simultaneidad de sucesos en la vida de Beuys a partir del año 59 aproximadamente, que es cuando Beuys, después de la guerra, después de haber participado, ha sido parte de su, a partir de su, vaya la redundancia, a partir de su servicio militar obligatorio en las fuerzas militares hitlerianas, ha participado de la Segunda Guerra Mundial, siendo muy jovencito y luego de eso ha vivido una situación postraumática muy difícil, una situación postraumática relativa a la guerra, detonada por algunos, bueno, por algunos acontecimientos personales que lo dejan en una situación de una depresión muy profunda, depresión que lo lleva otra vez a estar al filo de la muerte, como había estado en algunas ocasiones en el momento de la guerra, ¿no?, cuando había sufrido ataques o había sido parte, digamos, ¿no?, de algunos momentos de combate donde en el ataque había sido herido y también, a su vez, siendo prisionero de guerra, sobre el final de la guerra, cuando, bueno, había sufrido también un peligro de muerte, ¿no?, a través de cierto tipo de exterminio final que se realizaba sobre algunos tipos de soldados, tipos de, bueno, en este caso, las fuerzas militares nazis. Para este caso, Boyce nunca victimizándose, sino siempre poniendo en claro las cosas, aunque tal vez sin muchas palabras habla de las impresiones de la guerra recién después del año 60 y es cuando puede recién dar cuenta de lo que había pasado, de lo que había vivido, de lo que había experienciado en esa situación extremadamente fuerte de la que fue parte y que, bueno, en esa depresión fue de alguna manera procesando y luego sanando, curando, hasta que, bueno, según los datos que tenemos aquí en la biografía, en el año 58 sólo empieza a haberse recuperado y entre el 58 y el 61 vemos a un Boyce que empieza a definirse dentro del arte y empieza a definir el campo del arte como un campo de transformación social en la cual él va a ser un medio, ¿no?, para generar nuevos transformadores sociales que van a ir a través del paso del tiempo en las futuras generaciones modificando la sociedad para que no vuelva a caer en esos horrores y errores enormes que fueron la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Un Boyce muy claro, ¿no?, que ha quedado extremadamente bien definido en esta biografía con pocos datos, con tal vez seguramente muy poca relación bibliográfica pero con una narrativa muy convincente, una narrativa que se va capítulo a capítulo reforzando a sí misma en detalles, en ciertas pequeñas cosas que el autor va manejando y va jugando sobre el paño del texto para poder ir definiendo a este Joseph Boyce tanto en su vida como en su obra. A partir del tercer capítulo aproximadamente empezamos a ver ya esta superposición, ¿no?, de acciones y de situaciones, de obrares, de boys en torno ya a su ser artista, a un ser artista muy prolífero que genera muchos movimientos, que genera muchas organizaciones, que genera mucha obra, que genera mucho obrar, que genera incluso muchas piezas académicas en torno a la escultura, en torno al dibujo, etc. Un Boyce que empieza a ser un referente del nuevo estilo de vida alemán que se pretende a partir de una idea socialista, de una nueva idea del mundo, de una idea que, bueno, intenta Alemania implantar de una forma muy clara en el mundo en torno a ser una de las potencias mundiales, que en torno a la guerra, ¿no?, queda en posición estratégica para así lograrlo. No va a ser hasta varios años después, ¿no?, cuando esto va a realmente suceder, pero Boyce es desde el comienzo la gran estrategia de expansión cultural, de definición cultural de la nueva Alemania, que no solamente la usa el Estado, sino que también la usa la cultura en general y, sobre todo, la cultura europea, que trataba de imponerse a la nueva cultura norteamericana, especialmente la cultura neoyorquina, que, por supuesto, después de la Guerra Mundial, sabemos, ¿no?, por todas, o por, en general, las historias del arte, había ganado mucho terreno en torno a ser la principal potencia del arte del mundo, de la cultura del mundo, del mundo internacional de ese momento, ¿no?, un mundo internacional básicamente conformado por las primeras principales capitales europeas y por Nueva York. Alemania quiere participar de esto, quiere participar de una manera progresista, progresista, de una manera reformista y, sobre todo, de una manera que valore al ser humano, que, diría yo, incluso, ¿no?, casi exagerando esa valoración en torno a poder limpiar cierto horror que estaba flotando todavía en el aire, ¿no?, acerca de lo que había sido el exterminio en el nazismo y que, bueno, había generado, ¿no?, una conciencia acerca de Alemania como de una poca calidad de empatía, ¿no?, con lo humano. Boyce representaba todo lo contrario, Boyce representaba una gran empatía con lo humano, representaba una gran empatía con el ser humano en todo sentido y, sobre todo, en torno a su creatividad, a su capacidad creativa de cambiar el mundo, de hacer un mundo nuevo, de reformar, de modificar todo aquello que no estaba funcionando bien, todo aquello que la guerra había denunciado de muchas maneras, ¿no?, directa e indirectamente que en el mundo no funcionaba bien y que los seres humanos eran los responsables de cambiar para el futuro de esa humanidad en torno a un mayor bienestar. Esta bandera que es Boyce para Alemania es una bandera que se comparte, ¿no?, en un podio en el que, bueno, está también, por ejemplo, Andy Warhol, ¿no?, una de las banderas también norteamericanas, aunque no tal vez la oficial, ¿no?, la oficial del Estado norteamericano, ¿no?, que en todo caso para esa época, para la época ya de la Guerra Fría, ¿no?, que es cuando esto empieza a suceder, de las Guerras Frías, podríamos decir, para esta época, bueno, no era precisamente Andy Warhol esa bandera, ¿no?, esa bandera eran seguramente otros artistas más referidos a los neoexpresionistas, pero, como por ejemplo Pollock, como por ejemplo Rodko, etc., no obstante, ¿no?, estos artistas que eran el estandarte norteamericano de las nuevas libertades a las que era capaz de llegar el Estado norteamericano y presentar en el mundo como su propuesta de la nueva humanidad, se suma, ¿no?, de una manera transversal, Andy Warhol, que es a quien el autor de esta biografía ha tomado como referencia de ese estandarte, ¿no?, un Andy Warhol que mucho después de su tiempo, en estos años 60, 70, recién es reconocido, ¿no?, oficialmente, tanto por la crítica como por el arte en general y por la disciplina, ¿no?, en su conjunto, es reconocido como un artista de trascendencia y como tal vez el gran representante de la posmodernidad norteamericana. No obstante, aquí el autor está manejando, ¿no?, el autor de esta biografía ha ido manejando estos estandartes, estas banderas, ¿no?, que van poniendo a estas potencias en un lugar principal, en un lugar de protagónico, dentro del nuevo mundo, dentro del mundo de posguerra y dentro del mundo que venía después de la situación postraumática de la guerra, ¿no?, un mundo nuevo que apuesta al progreso, apuesta a la tecnología, apuesta al desarrollo de la humanidad en torno al pensamiento, a la educación, a nuevos paradigmas en el arte, a nuevas estrategias de comunicación, a nuevos elementos que nos van a servir tecnológicamente para poder desarrollar nuestra mente, cuerpo, espíritu y que, bueno, en este sentido, son algunas, ¿no?, capitales del mundo las que están participando de este grupo, ¿no?, de esta competencia también, por quien resuelve mejor esta situación del nuevo mundo, ¿no? está ocurriendo, ¿no?, esto, entonces, en algunos lugares, está ocurriendo esto en lo que se entiende como mundo internacional, ese mundo internacional, insisto, dado entre las principales capitales europeas, algunas principales capitales europeas, y Nueva York. Joseph Beuys, entonces, un artista que trabaja de una manera muy particular que muchas veces es el gran protagonista de extremos incidentes, de extremas situaciones no muy claras para la definición de arte del momento y, sobre todo, para la definición de lo que este Estado alemán pretendía divulgar en torno a su noción, ¿no?, a su ideología, a su doctrina del nuevo mundo. Un Beuys que es muy contradictorio, que resulta muchas veces muy paradójico, pero que siempre termina airoso rescatándose a sí mismo de cualquier arena moveriza, de cualquier pantano, de cualquier situación en la que pudiera caer en error. Un Beuys que es un personaje absolutamente magnético, un personaje que es hipnótico, un personaje que se lo puede entender incluso chamánico, aunque no estuviera en él, en un principio, esa noción directamente relacionada a su hacer, ¿no? Sí, por supuesto, Beuys estaba, como ya lo vimos también, muy afectado por los chamánicos desde muy pequeño, pero no necesariamente en su práctica hasta mucho después, ¿no? Sí, primero, afectado por la idea del pastor, la idea del pastor que guía a las ovejas, que cuida a las ovejas, ¿no?, una idea cristiana, una idea devenida del cristianismo, que es la primera idea, ¿no?, que Beuys persigue, y de dónde va a tomar la noción de plástica, ¿no?, la noción de plástica que va a utilizar para su plástica social, es decir, una manera de moldear a los individuos en torno a una ideología de bienestar común, a una ideología de bienestar socialista, con ciertos cortes de teoría comunista, en la cual está este moldeado, ¿no?, lo que va a buscar es que el arte sea el eje de la formación de los seres humanos para que, a partir de eso, se dediquen a lo que se dediquen, puedan tener herramientas creativas con las cuales ir estimulando la innovación constante de sus disciplinas y, desde un lugar moral, poder cambiar para bien la realidad. hemos llegado de esa manera hasta los últimos dos capítulos, ¿no?, donde hemos podido ver específicamente en torno ya al arte, ¿no?, dentro de esta noción de Boyce, de esta descripción de Joseph Boyce, el artista, el activista, el pastor, el chamán, el profesor, el artista de fama internacional, el mimado por el Estado, ¿no?, el consentido por el Estado, un artista absolutamente reconocido también en esa misma dirección, ¿no?, se puede decir consentido por la Europa más movilizada sobre lo nuevo, un artista también de muchas maneras consentido por uno de los eventos más importantes del arte del mundo ya en ese momento y de ahí en adelante cada vez más como fueron y como son las documentas de Kassel, un artista que, bueno, vimos, ¿no?, en esa generalidad en torno a su vida, también a su biografía y al arte que producía, ¿no?, al arte que entre vida y arte obraba, ¿no?, o que producía a partir de un obrar, ¿no?, de una noción de vivir en torno a las reglas y a las herramientas del arte, a esas experiencias de vida, llevarlas a los ámbitos de exposición disciplinal de arte, exposición disciplinal de obras de arte y de esa manera legitimar esas experiencias de vida como arte y luego devolverlas a la sociedad como nuevas experiencias de vidas a secas, ¿no?, que siguen modificando ya empoderadas en el arte, ¿no?, sostenidas, respaldadas, legitimadas por el arte, siguen modificando de manera real y concreta aspectos definitorios de los problemas que tenía la sociedad, ¿no?, y que había que mejorar. este voice que queda descrito así, ¿no?, descrito, perdón, así en estos capítulos va a ser en los últimos dos capítulos que hemos leído, en el capítulo 12 y el capítulo 13 dedicado a las acciones y las instalaciones, dos capítulos que llevan estos nombres, ¿no?, el capítulo número 12 lleva el nombre de las acciones, donde la palabra acciones está entre comillas y el capítulo 13 lleva el nombre de las instalaciones, donde instalaciones está entre comillas. Este voice, entonces, que hemos podido descubrir en los primeros capítulos donde también se ha hablado, por supuesto, de obrar, de obra, de acciones, de instalaciones, etcétera, ¿no?, muchos etcéteras, lo hemos, no obstante, podido definir en torno específicamente a lo general de ese obrar, ¿no?, hemos podido ver por qué voice, haciendo lo que hacía, era determinado artista, podía legitimarse como tal y había tenido la trascendencia y la importancia mundial, internacional en el mundo del arte que había tenido, luego de eso hemos visto entonces qué es lo que hacía específicamente voice, en torno a las categorías disciplinales que en el momento en que se escribe esta biografía que es finales de los años 80, está disponible como categorías posibles para poder entender lo que voice hacía que eran por ejemplo las acciones, el arte de acción, el accionismo, cierto tipo de categorías que también en este caso se comparte con la performance, el environment o el espacio activado para poder definir eso que voice había venido haciendo dentro de cierta normalización en el arte de las piezas del obrar de voice, de lo que voice había constituido como obras de arte. Esto queda realmente muy pobre al tiempo de hoy, o sea, la descripción del autor, el intento del autor extremadamente expuesto en su imposibilidad al nombrar estos dos capítulos con la palabra acciones y con la palabra instalaciones, ambas entre comillas, queda expuesto de una manera muy pobre, muy imposible realmente de aceptar que estos obrares de voice se tratan de acciones o de instalaciones. Estamos hablando de un obrar muchísimo más complejo que no va a ser hasta los años 90, hasta la contemporaneidad, cuando va a encontrar otras categorías dentro del arte, nuevas categorías que van a permitir hablar a la obra de voice en otro sentido, o hablar, mejor dicho, de la obra de voice en otros sentidos y con otras direcciones. Estas nuevas categorías se amplían un poco más en el arte postmoderno, el arte que aparece a partir de internet luego de la aparición y el comienzo del uso masivo de las redes sociales, de las social media. En este caso, bueno, son estas categorías que habían encontrado nuevas formas de definir lo que voice había hecho de un modo más abierto, de un modo más amplio, de un modo más potencial que aquellas dos que había encontrado este autor posibles, especialmente dadas por la crítica de arte en los años ochenta, que eran las acciones o las instalaciones. En este caso, el arte contemporáneo había encontrado más alternativas para poder ir analizando el trabajo de voice en otras categorías disciplinales y el arte postmoderno logra ampliar aún más eso hasta el día de hoy. O sea, hoy seguimos comprendiendo ciertas categorías nuevas del arte absolutamente influidas o directamente habiendo sido iniciadas por voice muchas décadas antes. Hay categorías del arte actual, del arte que se entiende como postcontemporáneo que no solamente remiten directamente a voice ya de una manera muy suave de una manera muy aguada podría decirse ha pasado mucho tiempo se ve muy radical a otro momento de la historia de la humanidad este obrar de voice y lo que ha llegado hasta aquí ha llegado más que nada y sobre todo a partir de los seguidores de voice y de la obra de los seguidores de voice no obstante en la revisión que se puede hacer de voice desde esta actualidad desde la postcontemporaneidad podemos entender claramente cuál es su influencia radical sobre este tiempo y sobre el arte de este tiempo tanto él como Andy Warhol no de manera directa insisto sino a través de sus seguidores a través de los artistas que los tomaron como referencia como base en el arte contemporáneo arte que va aproximadamente desde el año 1990 hasta el 2007 desde aproximadamente ese momento posterior inmediato a la caída del muro de Berlín hasta el momento en que las redes sociales Facebook y Twitter empiezan a ser de uso masivo ese arte contemporáneo tiene muchos artistas que revisan a voice y a Warhol y que trabajan con esos paradigmas postmodernos para deconstruirlos y darles nuevos sentidos en lo que se entiende como arte contemporáneo sobre esos artistas es sobre los que se trabaja hoy en revisión y indirectamente se trabaja revisando a esos padres a esas matrix que fueron Warhol y Boyce en la postmodernidad esta postmodernidad que como bien lo dice el término viene después o es acerca o es sobre la modernidad el arte moderno específicamente liderado comenzado todo este proceso de ramificaciones que llegan hasta hoy por un primer punto por un primer por un primer Big Bang podríamos decirlo que es Marcel Duchamp el arte postcontemporáneo el arte actual es absolutamente Duchampiano pero no de manera directa es un arte Duchampiano que es indirecto en la figura de Boyce y la figura de Warhol y que es mediado por sus seguidores del arte contemporáneo sus seguidores artistas protagonistas del arte contemporáneo y bueno revisado y pudiendo ser nuevamente tomado como referencia en este arte de la actualidad en esto que entendemos como arte postcontemporáneo en este momento en el año 2020 año 2021 vamos entonces a continuar leyendo en este caso que sucede después de que se trata no de en esta biografía de establecer en una especie de diálogo de negociación con las definiciones de la crítica de arte de la historia del arte más relativa a la crítica de arte siempre vale decirlo no una crítica de arte mucho más relativa a los medios a los más medias del momento de los años 80 que a la academia una crítica de arte ya virando hacia un mundo globalizado hacia un mundo neoliberal hacia un tipo de crítica de arte de mercado y no una crítica de arte como empezó siendo más en relación a una expresión de extensión académica una crítica de arte que ya se alejó de la academia que está mucho más cerca del mercado y que empieza a trabajar con los mercados de arte en torno a la idea del mundo globalizado a la idea de neoliberalismo en este caso esta crítica de arte es la que da estas posibilidades para que la obra de Beuys sea nombrada como arte sea legitimada como arte dentro de las categorías de acción accionismo arte de acción incluso en algunos casos performance o instalación environment o espacio activado cuando digo espacio activado siempre también nos estamos refiriendo de alguna manera a idea de lugar barra no lugar ya lo hemos explicado un poco en los capítulos en el capítulo anterior específicamente esta noción de un catálogo de elementos de Beuys que son posibles de combinar de distintas formas para lograr distintos resultados en distintos lugares del mundo sin necesariamente que esté Beuys una especie de experiencia de recetario no una experiencia todavía al menos en torno a un arte por instrucción sino más a un arte en torno a lo recetario lo hemos hablado lo hemos definido y explicado en el capítulo anterior no vamos a volver sobre eso pero vale la pena nombrar luego de todo esto entonces de intentar darle a Beuys un lugar legítimo dentro del arte que empezaba a ser ya el arte contemporáneo empieza en realidad a mezclarse a solaparse con el final de la postmodernidad el próximo arte el arte que se llama contemporáneo empieza a solaparse aproximadamente a principio de los años 80 más o menos de acuerdo al país en el año 84 o en el año 86 o en el caso de Estados Unidos podría decirse que en el año 81 bueno hay distintos años pero en la primera en el primer momento de los años 80 empieza a terminarse se empieza a dar el fin del arte postmoderno y empieza a aparecer eso que se va a llamar se va a denominar luego arte contemporáneo durante esa década que puede ir de por ejemplo 1984 al año 1994 el arte postmoderno va a ir decreciendo va a ir perdiendo fuerza hasta desaparecer mientras simultáneamente el arte contemporáneo va apareciendo ganando fuerza hasta imponerse y establecerse ¿no? en este proceso en este periodo es entonces cuando Boyce entra dentro de estas categorías ¿no? y que es lo que hemos tenido explicado en los dos capítulos anteriores específicamente en torno a esas categorías a cuando fue escrita esta biografía en torno a una revisión de lo que Boyce hizo en relación a esos paradigmas disciplinales que eran las acciones o las instalaciones ¿no? todo terminó entrando dentro de esos dos grandes grupos ¿no? entre comillas ¿no? o sea cuando hablamos de acciones insisto estamos hablando de acciones accionismo arte de acción incluso performance cuando hablamos de instalaciones ¿no? cuando habla el autor de instalaciones habla de instalaciones environments y estos lugares raras no lugares entendidos como espacios activados en esta situación específica ¿no? de este Boyce determinado así ¿no? es cuando aparecen también muchas situaciones muy poco claras lo hemos visto en los capítulos anteriores donde evidentemente no lo que Boyce estaba haciendo no entraba en esas categorías no al menos en lo que hoy entendemos de esas categorías ¿no? la gran mayoría de las cosas que Boyce estaba haciendo no eran ni acciones ni arte de acción ni accionismos ni performance ni instalaciones ni environments ni espacios activados o este lugar barra no lugar ya de alguna manera premonitorio del arte de lo que iba a ser el arte contemporáneo estas experiencias de Boyce eran otra cosa estaban tocando ¿no? en algunos puntos en algunos momentos en algunas partes en algunas en algunos entrecruces de conjuntos estaban generándose ¿sí? seguramente algunos tipos de acciones de arte de acción de accionismo de instalación de environments de espacios activados etcétera ¿no? seguramente que había también de eso pero no necesariamente esa era la posibilidad de categorizar desde la crítica ¿no? como hoy podríamos verlo ¿no? en ese momento sí pero hoy podemos ver claramente que eso no alcanzaba ¿no? que eso fue forzar las cosas a lo que en ese momento había disponible que eran estas categorías entonces en este forzar las cosas en este forzar este obrar de voice para que entre dentro del accionismo la creación la performance las acciones la instalación el environment el espacio activado el no lugar barra lugar o lugar barra no lugar ¿no? toda esta noción lo que va dejando es una cierta de oblicuidad una cierta expresión una cierta noción de oblicuidades sin género ¿no? una especie de transgénero si se pudiera hablar ¿no? si me permiten el término en torno específicamente a los géneros disciplinales en arte ¿no? estos transgéneros que voice además trabajó incluso en algunas literalmente en algunos títulos de sus obras ¿no? lo hemos visto trabaja ¿no? con esta idea de lo trans aunque juega con algunas cosas muy determinadas ¿no? cosas que no parecería está haciendo ese juego pero evidentemente lo está haciendo porque esta situación de que aparezca en esta biografía la palabra acciones y la palabra instalaciones ¿no? como parte de títulos de dos capítulos muy importantes y que aparezcan estas palabras entre comillas significa que voice entendía claramente que todo esto que él hacía estaba desbordado de estas posibilidades de determinación ¿no? en el arte como categorías disciplinales voice sabe esto y sabe también de la posibilidad de lo transgénero ¿no? sabe de la posibilidad de esa noción que ya empezaba a hacer en el arte y por supuesto en todos los ámbitos de de la cultura ¿no? o sea en distintos ámbitos de la cultura por supuesto además en la expresión de los cuerpos en ese sentido entonces es que voice plantea muchos de sus trabajos también a propósito en este en esta revisión ¿no? que hace junto con el biógrafo porque evidentemente este biógrafo ¿no? ¿no? es un biógrafo que trabajó a la par con voice para escribir esta biografía o por lo menos para determinar los ejes fundamentales de la investigación que dio por resultado la escritura de este texto de esta biografía voice entonces en esa revisión de todo su obrar junto con Stackelhaus y de acuerdo a la conveniencia tanto de voice como de Stackelhaus en torno a ser un escritor de biografía de artista en este caso ¿no? un género muy particular dentro de unas artes ¿no? bastante poco rigurosas para el momento ¿no? la biografía de artista en esa época también lo hemos dicho en capítulos anteriores lo hemos explicado no terminaba de entrar ni dentro de la literatura ni dentro de la crítica de arte ni dentro de la revisión biográfica documental era algo ¿no? que estaba como en una especie de bordes que no terminaba de ser ninguna cosa y a la vez era parte de todo ¿no? incluso en algunos casos también no en este caso pero en algunos casos también se determinaba como expresión filosófica ¿no? Boyce en este sentido conoce esto deja que Stackelhaus haga su negocio con esta biografía básicamente deja que Stackelhaus haga su emprendimiento con esta biografía que genere su empresa sea un emprendimiento de escritura biográfica de carácter cultural con una función social determinada y específicamente dada en la posibilidad de nombrar a Boyce en una complejidad clara determinada que no por compleja sea complicada y que para esto se sirve de todas las herramientas ¿no? de lo que Boyce había ido planteando y seguramente también le habrá ido enseñando bueno habría que ver ¿no? no nos vamos a meter en esa parte todavía lo vamos a ver en capítulos ya en el próximo capítulo ¿no? cerrando este este libro esta biografía Boyce de alguna manera seguramente le había enseñado Stackelhaus a manejarse con la verdad en torno de aquello que él había entendido como lo en verdad y que se definía según sus intereses y que Stackelhaus hizo lo mismo en relación a sus propios intereses ¿no? tanto Boyce como Stackelhaus definieron en esta biografía sus intereses de acuerdo a una manipulación de lo en verdad como lo verdadero definitorio ¿no? esta biografía termina entonces definiendo a un Boyce en lo verdadero de ese obrar de Boyce que no es ni en verdad lo que fue ni es la verdad de lo que fue ¿no? es lo verdadero en relación a una verdad modificada de acuerdo a los intereses del momento que fue este último momento en los años 80 cuando Boyce empieza a tener una noción ¿no? de que está cerca su muerte por distintas situaciones de salud y demás ¿no? que ya también lo ha comentado el autor en capítulos anteriores y que bueno empieza a ver claramente tiene bueno un tiempo ¿no? que le queda un tiempo donde hay que definir donde es necesario que él defina que defina junto con Stackelhaus para que quede planteado lo verdadero de su trabajo y no lo que en verdad fue o la verdad de lo que ocurrió ¿no? porque a Boyce no le interesa no le sirve no es lo que quiere legar en torno a su doctrina es decir que pueda servir como un texto abierto un texto vivo que se pueda manipular en relación a poder formar en artes a cualquier ser humano con herramientas para dedicarse a lo que sea que se dedique ser creativo y de esa manera modificar para bien en términos morales el mundo ¿no? es entonces esta biografía esa definición en torno a los intereses de Boyce a los intereses de Stackelhaus y a los intereses de coleccionistas instituciones y muchas otras situaciones ¿no? que están siendo parte como protagónicos de la definición de esta biografía ¿no? entre esos por supuesto también por ejemplo como lo hemos venido viendo la documenta de Kassel ¿no? el estado alemán etcétera ¿no? lo hemos venido viendo Boyce entonces en torno a todo esto en esta definición junto con Stackelhaus en estos dos últimos capítulos dedicado a las acciones entre comillas y a las instalaciones entre comillas ha dejado abierto algunos puntos a propósito específicamente dados para poder ser desarrollados con mayor amplitud y ya sin necesidad de hablar específicamente en torno a categorías del arte en este otro capítulo el capítulo 14 que es el capítulo dedicado ¿no? a un Boyce actuando un Boyce accionando un Boyce haciendo un Boyce obrando en Italia y en América ¿no? una América que esencialmente se refiere a Estados Unidos particularmente podríamos decir a Nueva York y que toca de alguna manera como ya también lo vimos a alguna capital importante de Sudamérica como puede ser San Pablo en torno a la Bienal de San Pablo vamos entonces a leer aquí esta ampliación de algunos aspectos que han quedado poco desarrollados en el capítulo de las acciones y el capítulo de las instalaciones porque justamente el desarrollo no iba en torno a esa categorización el desarrollo va en torno a otras cuestiones que vamos a ver estratégicamente planteadas tanto por el autor de esta biografía como por Boyce en este capítulo para terminar de darle forma ¿no? para terminar de modificar plásticamente para terminar de moldear plásticamente lo que en verdad fue la vida y el obrar de Boyce en esto que se define como lo verdadero de Boyce a partir ¿no? de esta biografía comenzamos entonces a leer este capítulo vamos a ver si podemos hacerlo en en una sola lectura no vamos a ahondar mucho ya no hay aquí ya no hay mucho para para ampliar creo que ya en general hemos ampliado todo lo que era necesario vamos a ver que en relación se va a ir repitiendo mucho de lo que ya hemos dicho tal vez para leer este capítulo siempre lo recomiendo lo hago yo también incluso para leer este capítulo es necesario haber releído haber leído dos veces los capítulos anteriores desde la introducción inclusive si leemos los capítulos anteriores desde la introducción inclusive no nos hace falta hablar mucho más de lo que el autor va a estar diciendo porque va a quedar clarísimo todo lo que está planteando y como entre el autor Stackelhaus el autor de esta biografía y Boyce están definiendo en relación a lo verdadero que quieren trascienda como herramienta para la creatividad en relación a lo que fue la vida y el hogar de Boyce vamos entonces a tomar esta posibilidad les invito a que cuando queden dudas o que queden algunos parámetros que no se terminen de entender o que recuerden que se nombraron pero no tienen con exactitud el dato vuelvan a leer en este caso vuelvan si quieren por supuesto a escuchar estos audios que hemos ido haciendo de cada capítulo para que puedan retomar esas nociones con cierto tipo de prolijidad y de exactitud no voy a en este capítulo ya repetir todo esto que vengo repitiendo incansablemente en cada ocasión de explicación explicando siempre más o menos lo mismo creo que los conceptos están fijados que ya entendemos claramente deberíamos entender claramente de que se tratan por lo menos las cuestiones esenciales fundamentales de la doctrina de Bois de su manera de moverse de su manera de obrar y sobre todo de su manera de establecer como verdadero lo que en verdad ha determinado de la verdad de lo que ha pasado de lo que ha vivido de lo que ha sucedido de lo que ha ido experienciando haciendo etcétera vamos entonces a leer este capítulo un poco más 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 literal sin hacer tantas tantas interrupciones de ampliación y vamos a tratar de hacerlo entonces a esta lectura para que también quede mucho más contundente y claro en una sola en un solo audio vamos a ver si tenemos la posibilidad realmente de hacerlo comienza entonces este capítulo el capítulo número 14 de este libro de Heiner Stackelhaus Joseph Beuys esta biografía comienza este capítulo que lleva por título en Italia en América diciendo lo siguiente en cuanto a Italia esta nación fue el gran amor de Joseph Beuys en ningún otro país de Europa expuso con tanta frecuencia a partir de 1971 lo hizo unas 35 veces considerando únicamente en este número las exposiciones individuales las acciones instalaciones y sus conferencias actuó en Roma Venecia Pescara o Pescara Perusa y Bolognano que incluso le nombró Ciudadanos de Honor en 1984 estas son las ciudades que por lo general recibieron y acogieron a Beuys en estas expresiones de su obra pero el mayor apego continúa diciendo el autor lo tenía a Nápoles ciudad también de la que hemos hablado mucho en capítulos anteriores donde en noviembre de 1971 expuso por primera vez y en diciembre de 1985 celebró su retirada artística en el Museo di Capodimonte con aquella obra ¿no? aquella intervención llamada Palazzo Regale Bois sometió a discusión numerosos aspectos de su obra entre los años 1971 y 1985 en Nápoles desde allí realizó sus 13 en Italia ¿no? un nombre de una de una de estas experiencias de obrar también sus huellas en Italia ¿no? otra experiencia de obrar cómo rezaba el título en este caso dice el autor de una gira de exposiciones que duró varios años con contenidos diversos el que preparó el camino del éxito para Bois en Italia fue Lucio Amelio también alguien de quien ya hemos hablado específicamente hemos explicado con detalles quién era aquí nos nombre el autor entonces a Lucio Amelio nos dice que era galerista de vanguardia marchante amigo de las artes y mecena no mecenas continúa diciendo el texto los sentimientos del napolitano Amelio hacia el amigo del bajo ring ¿no? Joseph Bois se manifestaron en un escrito necrológico dedicado a Joseph Bois es decir un escrito luego de la muerte de Bois ¿qué dice? dice en este caso Lucio Amelio Bois reunió sus últimas fuerzas y regresó de nuevo a su amada Nápoles pienso ahora en los últimos días de Navidad que pasamos juntos cuando Joseph con discreto cuidado iba colocando sus objetos en las vitrinas del Palacio Regalio quizás ya sabía que estaba escribiendo su Tedeum permaneció todo el día sin preocuparse de la muerte que le aguardaba me ha quedado el recuerdo de su emocionado semblante ¿no? de su emocionado semblante durante la misa de Gallo en la iglesia de Amalfi Amalfi se había quitado en este caso ¿no? en la misa el sombrero y de pronto me pareció verlo viejísimo él incrédulo casi tenía lágrimas en los ojos en ese momento entonces comprendí que estaba conmovido por el dolor y la esperanza que reflejaban los rostros de los fieles presentes y tengo esta imagen ante mis ojos ahora que le estoy llorando ¿no? un Lucio Amelio absolutamente conmovido por la muerte de Bois ¿no? llorándole hablando desde ese lugar ¿no? de su amigo y de aquel momento compartido días antes tiempo antes de su muerte ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía Lucio Amelio hizo posible para Bois en el año 1971 la primera exposición en Nápoles y desde entonces organizó muchas exposiciones acciones actos de discusión de y con Bois ¿no? o sea acerca de la obra de Bois de su doctrina etcétera ¿no? y también con Bois acerca de bueno una validad como ya sabemos siempre pasaba en estas charlas de discusión con Bois una validad extrema ¿no? de temas en su necrología que se publicó en el libro Bois sus Eren en honor de Bois se podría traducir este libro libro que está aquí también lo tenemos en la colección de libros que es la biblioteca Fabio di Camosi y que bueno vamos a estar leyendo ¿no? a partir de esta noción de difusión de la fundación la bomba de miel que es la fundación que tiene a su cuidado que protege que resguarda esta colección de libros a este libro lo vamos a estar leyendo ya próximamente no es el que sigue digamos el que sigue es otro título pero dentro de las lecturas que vamos a hacer de los libros de Bois y acerca de Bois que hay en esta colección de libros de la biblioteca Fabio di Camosi vamos a estar leyendo este este compilado de textos necrológicos acerca ¿no? de Joseph Bois y específicamente de su muerte entonces vuelvo a leerlo retomo para continuar con el texto que dice en su necrología ¿no? en este caso de Lucio Amelio que se publicó como texto en el libro en honor a Bois ¿no? la traducción más o menos en honor a Bois dice con ocasión esto ¿no? de la exposición del mismo nombre en 1986 en la galería municipal de Lembachhaus de Munich una exposición ya ¿no? con Sassin Bois digamos ¿no? en esto que que llamamos en realidad este espacio de vida barra muerte de Bois ¿no? es un espacio de transición energética muy clara ¿no? de este de este artista que había trabajado en toda su su experiencia su experienciar de vida y arte con justamente este tipo de cosas ¿no? con este tipo de de bordes liminares ¿no? que bueno él experimenta también en el final de su vida y en el comienzo de su muerte ¿no? entonces en ese momento se realiza esta exposición ¿no? en 1986 perdón en la galería municipal de Lembachhaus en Munich donde entonces se cita del discurso pronunciado por Bois en la inauguración del Palacio Regale del 23 de diciembre de 1985 lo siguiente dice me da me da rabia que tantas personas del sur que en su patria podrían realizar un trabajo importante finalmente se vean obligados a ser de taxistas en Düsseldorf soy de la opinión de que en Nápoles y en todo el mesoyornio hay todavía una idea de pueblo a diferencia de otros países europeos donde este sentimiento fue destruido por el egoísmo capitalista por la americanización y la industrialización por esto amo tanto a este pueblo cuando vine a Nápoles por primera vez mi primer pensamiento fue al fin estoy en casa esta es mi patria todo lo que aquí he trabajado guarda relación con la catástrofe que es un estado permanente de este sur si cada uno de nosotros logras inventar algo el mesoyornio podría volver a ser un país feliz un terreno fértil para la creatividad por esto quise precisamente Nápoles dejar sentada la afirmación dos puntos la revolución somos nosotros perdón con la alusión a la catástrofe continúa diciendo el autor cosa de esta biografía apunta Bois también el devastador seísmo de 1980 en Italia al que reaccionó con delicadeza con obras como Terremoto llamada Terremoto o Avendim Palazzo fueron continúa diciendo el texto el resultado de un viaje a los lugares especialmente afectados por aquel movimiento sísmico su relación con respecto a Italia particularmente con Nápoles jamás se vio perturbada por una falta de armonía ni por problema alguno acaso cultivaba perdón acaso cautivaba aquel gótico del bajo ritmo que era Joseph Bois de disposición expresiva y mística el otro polo opuesto en vida y pensamiento ese elemento alegre lúdico mediterráneo que era Italia halló aquí Bois una contraimagen de sí mismo recordemos que también hemos visto a qué se refiere constantemente el autor en relación a lo que Bois definía como contraimagen es importante esto es importante esta palabra en torno a la experiencia de Bois en Italia en una especie de espejo opuesto que bueno vamos a ver también sucede en América pero aquí en Italia sucede de una manera pasional Bois encuentra su patria pasional encuentra realmente la expresión pasional que nunca encontró como eco en su Alemania específicamente en ese norte en ese Düsseldorf alemán por ejemplo continúa continúa diciendo el texto naturalmente que no fue solo Italia la que contribuyó a la fama internacional de Bois Bois expuso más de 20 veces en Inglaterra por ejemplo 16 veces solo en Londres que con ello es el lugar donde Bois estuvo representado más frecuentemente con sus acciones individuales y si a las 22 exposiciones inglesas añadimos las 7 exposiciones escocesas entonces veremos que las islas británicas ocupan el segundo lugar después de Italia donde Bois expuso con mayor cantidad de veces donde expuso mayormente donde la mayor cantidad de veces de exposiciones de Bois se dieron a Italia al Reino Unido digamos a estas islas británicas le continúan Suiza Austria Holanda Francia Bélgica Irlanda y Dinamarca estos son los países los lugares donde Bois más expuso en un orden de cantidad de exposiciones continúa diciendo el texto unas dos docenas de veces estuvo Bois en los Estados Unidos recordemos que esto también es un mito que acá está bueno viene bien romper esta idea de que Bois estuvo muy escasas veces en Estados Unidos y que Bois cuando estuvo en Estados Unidos en aquella noción mítica también a partir de su acción coyote de esa experiencia denominada coyote Bois ni siquiera pisó el suelo norteamericano bueno eso es un mito que también esta biografía se encarga de desterrar o de por lo menos asentar en su negativo inmediato en su opuesto claramente para la época para finales de los años 80 era este mito algo que giraba alrededor de Bois la idea de que Bois no quería pisar el suelo americano no quería ser parte de ninguna movida de exposición en América más allá que se sabía de grandes exposiciones que se habían hecho pero no se sabía claramente si Bois por ejemplo en una especie de juego de tabloide de de famoso de juego de alguna manera mediático respecto a un Bois a este Bois escandaloso a este Bois de las páginas de Chimentos no se sabía claramente si cuando Bois había expuesto había estado o no en América en Estados Unidos bueno acá el autor nos va a explicar un poco esto pero lo que importa es claramente decir que Bois estuvo muchas veces en Estados Unidos no es de los países que tal vez entran dentro de los más visitados o donde Bois más trabajó pero si es uno un país donde Bois estuvo muchas veces recordemos que además para la época este viaje de Alemania a Estados Unidos no era tan simple y tampoco era tan simple para la cultura norteamericana recibir artistas alemanes de lo que se entendía el arte postmoderno más abierto y expandido no era tan fácil recibirlos y no era tan fácil exponerlos y mucho menos aún con un Bois que siempre se metía con las instituciones que lo patrocinaban con los sponsors que hacían posibles sus exposiciones etcétera etcétera como hemos visto también en capítulos anteriores continuo entonces diciendo el autor de esta biografía voy a volver a repetir entonces retomo aquí lo que estaba diciendo dice unas dos docenas de veces estuvo Bois en los Estados Unidos en ellas unas 15 veces estuvo en Nueva York esto quiere significar algo frente a las reservas con respecto a América que se manifestaron en su concepto ampliado del arte pero Bois era afanoso de saber y también podía revisar sus juicios era autocrítico sin embargo América especialmente Nueva York que visitó por primera vez en 1973 siempre fue un hueso duro de roer para él perdón en enero enero de 1974 en un periodo de 10 días pronunció Bois más de 30 conferencias en parte largas en galerías e institutos de bellas artes de Nueva York Minneapolis y Chicago fue a América dijo con la idea de la plástica social por todo su bagaje o sea fue a por todo con esta noción de plástica social a tratar de establecerla también en el sistema del arte latinoamericano en ese momento absolutamente emergente expandiéndose desde la primera el primer centro fuerte de la posmodernidad perdón continúa 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 diciendo continúa diciendo perdón el autor fue a América dijo entonces retomo con la idea de la plástica social por todo bagaje y en todas partes intentó hacer ver claro a sus oyentes que el arte era la única fuerza verdaderamente revolucionaria del mundo su resumen de todas las conferencias y discusiones en América en Norteamérica en Estados Unidos fue muy bien acogido especialmente por la gente joven de ese país a Boyce le pareció que los jóvenes eran allí menos agresivos y estaban menos radicalizados que por ejemplo los jóvenes de la República Federal de Alemania por supuesto hablamos de una perdón disculpen hablamos de una América de una situación norteamericana dada en muy pocos lugares ¿no? estamos hablando de Minneapolis Nueva York Chicago ¿no? en el caso de Minneapolis el lugar un poco más perdón tal vez el lugar menos de avanzada como se podría expresar en palabras de ese momento ¿no? de ese tiempo año 71 año 74 año 73 pero Nueva York y Chicago sí digamos ¿no? Chicago por supuesto menos que Nueva York y Nueva York bueno el gran centro del arte del mundo ¿no? del mundo del arte el resto de Estados Unidos no tenía perdón perdón voy a tomar un poquito de agua el resto de Estados Unidos no tenía ¿no? el resto de América no tenía la posibilidad real en general diría yo que excepto algunas muy raras excepciones de asimilar lo que Boyce decía y de y de esta apertura que él nota en estos jóvenes ¿no? a diferencia de los jóvenes por ejemplo de la República Federal Alemana ¿no? ahora es es muy claro ¿no? que está refiriéndose a un tipo de recorte que es muy pequeño Estados Unidos culturalmente para el arte postmoderno ya era muy amplio ¿no? si bien absolutamente por autonomía ¿no? Nueva York era el centro pero había mucho desarrollo en muchas ciudades pero de distintas maneras ¿no? y Boyce no en todos los lugares habría sido igualmente recibido ¿no? Boyce generaliza para poner otra vez en crisis tanto como tal vez lo hizo su profesor Mataré con él a la idea de 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 bienestar alemán a la idea de nuevas generaciones que iban a generar los cambios que iban a generar las reformas para que el ser humano fuera más abierto más creativo y pudiera ¿no? en general ir conformando una nueva una nueva realidad un nuevo mundo donde se viviera mejor ¿no? Boyce provoca con esta declaración a la juventud alemana ¿no? en torno a decir bueno a ver en esta competencia que él siempre llevaba ¿no? también lo hemos visto en los primeros capítulos la razón ¿no? las razones por las cuales Boyce era tan competitivo sobre todo actuando siempre a partir de 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 polaridades o lo que podemos entender como de polos binarios ¿no? de algún modo hay una redundancia Boyce era muy competitivo ¿no? entonces aquí bueno lo que genera es eso bueno a ver Estados Unidos está ganándole ¿no? la juventud norteamericana le gana en posibilidades a la juventud alemana ¿no? y en ello tiene también una posibilidad mayor de construir un mejor futuro que Alemania ¿no? continúa entonces diciendo el texto retomo fue a América dijo Boyce con la idea de la plástica social ¿no? a imponerla y en todas partes donde estuvo intentó hacer ver claro a sus oyentes que el arte era la única fuerza verdaderamente revolucionaria del mundo su resumen de todas las conferencias y discusiones fue muy bien acogido especialmente por la gente joven ¿no? esta gente joven emergente digamos ¿no? es una juventud que aparte estamos hablando de una juventud de 20 años ¿no? o sea unos jóvenes muy jóvenes a Boyce le pareció que estos jóvenes eran así menos agresivos y estaban menos radicalizados que los de la República Federal de Alemania los americanos eran también mucho más burgueses pero también menos rígidos y más abiertos a las nuevas ideas otro ¿no? otro golpe bajo a esa noción de progreso alemán y del establecimiento cultural como una capital de vanguardia ¿no? de avanzada en torno a los nuevos derechos a nuevas maneras de vivir a un progreso que iba en pos de un bienestar general para la comunidad ¿no? una Alemania que se quería presentar ya desde esa fecha ¿no? ya se venía presentando sistemáticamente en el mundo como una Alemania muy avanzada ¿no? muy muy este mirando hacia el futuro con mucha claridad de progreso no solamente en lo tecnológico no solamente en lo en términos por ejemplo de lo parlamentario incluso por supuesto de los regímenes de gobierno sino también en lo cultural general ¿no? que hacía ¿no? por supuesto todo esto hacía también a lo cultural general Boise aquí golpea fuerte ¿no? golpea fuerte porque Alemania tenía como como principal creo que como todas las ciudades europeas ¿no? que pudieron surgir después de la guerra ¿no? ciudades principales europeas que fueron capitales de países que después de la segunda guerra pudieron surgir rápidamente o pudieron en los próximos 30 años emerger nuevamente a ese mundo internacional ¿no? a lo que podemos entender luego ¿no? como lo que se denominó como primer mundo pudieron surgir ¿no? con mucha voluntad mucho esfuerzo y demás pero muy claramente en sus propuestas todas las ciudades europeas que surgieron en ese sentido competían con Nueva York competían en torno a ser países que competían con Estados Unidos ¿no? Estados Unidos llevaba a la delantera porque había vivido la guerra desde otro lugar la segunda guerra mundial no había sido devastado como habían sido devastadas las ciudades europeas y sobre todo su cultura no había sufrido el estado de situación del post-trauma ¿no? de la situación post-traumática de la segunda guerra mundial que llevó por lo menos una década a cada a cada país algunos un poquito más algunos muchos más algunos menos una situación post-traumática que bueno los mantuvo paralizados quietos durante bueno mucho tiempo y que mientras tanto Estados Unidos siguió progresando siguió haciendo y aprovechó la paralización de estos países ¿no? estas primeras potencias europeas para bueno avanzar gigantescamente Bois desde Estados Unidos con estas declaraciones patea el tablero europeo ¿no? y juega otra vez a la crítica hacia adentro ¿no? lo hace como europeo ¿no? lo hace como alemán lo está diciendo desde adentro está diciendo desde adentro ¿no? por ejemplo esto que me parece una de las cosas más puntualmente a mí ¿no? las más interesantes de su fallar ¿no? que él dice ¿no? que los los este los americanos leotextuales eran también mucho más burgueses pero a la vez también rígidos y más abiertos a las nuevas ideas ¿no? eran burgueses rígidos pero no obstante abiertos a las nuevas ideas es decir de alguna manera ¿no? dice bueno nosotros tenemos menos menos cultura burguesa estamos menos aburguesados somos más flexibles hemos aprendido de la experiencia de la guerra de la experiencia del post-trauma hemos aprendido mucho pero pero ¿no? no estamos abiertos a las nuevas ideas aquí se nota que sí están abiertos a las nuevas ideas esto generó muchas críticas ¿no? esto generó bueno una un aluvión de críticas que ya vamos a ver también en posteriores lecturas específicamente en algunos de los libros que acerca de Joseph Boy vamos a estar leyendo después de esta biografía continúa diciendo entonces el texto los americanos eran también mucho más burgueses retomo ¿no? pero también menos rígidos y más abiertos a las nuevas ideas alabó Boy la atmósfera alegre que reinaba durante sus conferencias y subrayaba continuamente que raras veces había reído tanto y había provocado tantas risas en sus actuaciones como en aquella gira por Estados Unidos la visita de Boy a Chicago presta el escenario para un espectáculo curioso macabro curioso guión macabro pone aquí el autor continúa diciendo título del drama dos puntos Dillinger He was the gangster gangster ante los bastidores originales ¿no? va a explicarnos aquí un poco el autor Boy se significa la muerte de John Dillinger acribillado por las balas de la policía el Dillinger que como enemigo público número uno alcanzó terrible celebridad a finales de la década de los años 20 Dillinger lo estoy leyendo como se escribe como está escrito con doble L hijo de graneros de Indianápolis en el medio oeste de América Indianápolis en el medio oeste perdón fue primero empleado de banca y condenado a prisión a causa de una pequeña estafa después de su puesta en libertad estuvo se vio transformado ¿no? en Chicago donde Dillinger fue a vivir se convirtió en el torpedo de su jefe en este caso se trata del gángster conocido como Al Capone el torpedo ¿no? era alguien que cumplía la función ¿no? tenía siempre la función de el revólver amartillado en el bolsillo y que era el que disparaba con rapidez de rayo cuando la situación lo requería ¿no? era el que estaba siempre listo a disparar una especie de guardaespaldas de primera línea de fuego dispuesto siempre a disparar ¿no? con el arma siempre cargada y con con el martillo ¿no? siempre listo para disparar amartillada ¿no? dice aquí el revólver siempre amartillado en el bolsillo luego continúa diciendo el texto como especialista ¿no? este señor Dillinger se desarrolló ¿no? como especialista en el asalto de bancos con lo cual consiguió formar en esta especialidad ¿no? de asaltante de banco formó una banda propia que se componía de muy buenos y expertos tiradores como él ¿no? continúa diciendo el texto explicando ¿no? contándonos acerca de este señor Dillinger dice la brutalidad de la banda ¿no? esta banda de ladrones de bancos de Dillinger horrorizaba a los americanos ¿no? eran realmente de una extrema violencia ¿no? unos extremos violentos que asaltaban bancos de una manera muy brutal por esto continúa diciendo el texto la nación respiró aliviada cuando un día Dillinger fue preso y enviado a la cárcel o sea Estados Unidos se relajó ¿no? cuando Dillinger por fin fue apresado continúa diciendo el texto la serie de atracos a los bancos no obstante ¿no? Dillinger en la cárcel continuó ahora ahora el FBI coordinaba la casa de Dillinger que sin embargo tras una operación facial ¿no? una vez que se escapa de la cárcel pudo pasar por algún tiempo inadvertido o sea siguen los atracos de banco en algún momento se escapa y sigue ¿no? con su banda de asaltantes de bancos bueno en su misión ¿no? en su labor de asaltar bancos a lo largo y ancho de Estados Unidos continúa diciendo el texto el terrible final de su carrera de gángster fue coronado con un drama de celos esto se trata de que abandonó fríamente de la noche a la mañana a su amante de largos años con la que tenía un hijo y ella no conforme con esta despedida ¿no? tan abrupta lo denunció la policía y cobró 25 mil dólares que eran de recompensa e incluso dio a los funcionarios una sugerencia de cómo podrían agarrar a Dillinger ¿no? cogerlo agarrarlo atraparlo en este caso dándole algunas indicaciones algunas coordenadas de que podían atraparlo en el cine en el biographer theater o sea en un cine específicamente que estaba en la avenida Lincoln al que Dillinger iba todas las noches el 22 de junio de 1934 al salir del cine ella esta amante vestida de rojo estaría al lado de Dillinger y dejaría caer un guante para que lo identificara recordemos que Dillinger se había modificado la cara ¿no? para no ser identificado así sucedió continúa diciendo el texto Dillinger entonces ¿no? fue alcanzado por 19 balas aún tuvo tiempo no obstante de sacar su pistola pero no pudo ya apretar el gatillo cae muerto el enemigo número único número uno de América ¿no? de Estados Unidos por fin había sido derrotado había sido muerto no había sido encarcelado no había sido ninguna de las otras cosas que ya habían sucedido y que no habían dado resultado sino que por fin habían acabado con esta este gran problema que tenía Estados Unidos que era este gángster asaltabancos ¿no? que era Dillinger llamado Dillinger su entierro dice el texto continúa diciendo aquí el biógrafo resultó un suceso de primer rango la policía tuvo dificultades para dominar a los curiosos que se acercaron en masa no masivamente al momento del entierro de esta especie de antihéroe asaltabancos se dice continúa aquí el texto que los vendedores de recuerdos ¿no? los típicos vendedores de recuerdos poco después ya habían especulado con la tierra de la tumba de John Dillinger ¿no? empezaron a vender especies de bolsitas o cofrecitos con una porción muy pequeñita de tierra de la tumba de John Dillinger continúa diciendo el texto de esta biografía es evidente que Joseph Beuys conocía esta historia en sus pormenores ahora en Chicago erigió a Dillinger el gángster ¿no? el gángster por excelencia esta obra que se titula ¿no? Dillinger de gángster gángster ¿no? el gángster de los gángster o el gángster entre los gángsters y erigió esta obra como un monumento a su manera ¿no? a una manera boiciana lo hizo el 14 de enero de 1974 cuando viajó en un taxi por la Lincoln Avenue ¿no? la avenida Lincoln en este viaje Beuys lleva puesto su sombrero de fieltro y un largo abrigo gris con el cuello guarnecido de piel hace parar el taxi delante del biography theater o sea el teatro el cine ¿no? donde encontraron a este gángster y le dieron muerte Beuys va entonces en este taxi hasta ese lugar hace que pare el taxi y se baja y cuando se baja inmediatamente dice el texto ¿no? dice aquí el autor de la biografía continúa diciendo echa a correr como si quisiera esquivar balas y se precipita en un montón de nieve que hay delante del cine quedándose allí tendido inmóvil como muerto al cabo de un rato se levanta él sabe que ahora está la película en la caja o en cinta de video producción State State y que se va a llamar ¿no? esta acción Dillinger he was the gangster gangster ¿no? este gangster entre los gangsters protagonizada ¿no? esta película por Joseph Beuys ¿no? una producción de State State continuó diciendo el artista perdón el biógrafo aquí en este texto dice artista y delincuente así filosofa Beuys en una autointerpretación de esta acción dice Beuys ¿no? son compañeros de camino o sea artista y delincuente son compañeros de camino ambos disponen de una loca creatividad ambos carecen de moral impulsado solamente por la fuerza de la libertad esto es lo que manifiesta Beuys en una América en una Norteamérica que le permite también enajenarse de alguna forma muy concreta de ciertos parámetros que en su Alemania y en Europa siempre están rigiéndolo de una manera muy moral ¿no? aquí Beuys se permite esta inmoralidad o por lo menos amoralidad ¿no? continúa diciendo el texto también es esto una provocación ¿no? esto que dice Beuys también es una provocación vuelvo a leer lo que dice Beuys artista y delincuente son compañeros de camino ambos disponen de una loca creatividad ambos carecen de moral impulsado solamente por la fuerza de la libertad continúa diciendo entonces el texto el autor de esta biografía también es esto una provocación que hay que aceptar si no quiere uno ocuparse de Beuys solo superficialmente entonces si uno quiere ir profundamente sobre Beuys hay que aceptar que esto también es una provocación ¿no? y como tantas otras continúa diciendo el texto como tantas otras veces con su pieza sobre Dillinger Beuys se encuentra al otro lado del límite es decir más allá de lo que se entiende por normalidad esto también venimos viendo que Beuys por lo general siempre toca los límites los pasa y recién actúa en torno por ejemplo a esto que venimos entendiendo como acciones como esto que hace con esta acción referida a Dillinger este homenaje este monumento dice el autor esta acción siempre Beuys acciona una vez que ha encontrado el límite lo ha pasado y desde afuera del límite acciona hacia dentro de la definición cuatro meses más tarde continúa diciendo el autor de esta biografía todavía en América o sea Beuys todavía está en América vuelve Beuys a infringir los límites de la normalidad vuelve a encontrar los límites a pasarlos y desde afuera a accionar y ciertamente continúa diciendo el texto de un modo aún más radical lo hace de un modo aún más radical que con esta acción este monumento a Dillinger continúa diciendo el texto perdón retomo ahí ciertamente de un modo aún más radical esto que va a ser Beuys ahora y dice el autor de esta biografía el espectáculo que del 21 al 25 de mayo de 1974 da en la galería René Bloch de Nueva York se llama I like America and America like me y junto a Beuys hay también otro protagonista Little John un coyote vivo o sea desde los días de su infancia tuvo Beuys una estrecha relación con el mundo de los animales dice aquí el autor en relación específicamente también a un capítulo concretamente dedicado de esta biografía a la relación de Beuys con los animales un capítulo titulado Los animales continúa diciendo entonces el autor de esta biografía vivió Beuys con animales en la naturaleza donde estudió su comportamiento y donde fundó el partido de los animales explicando por ejemplo sus cuadros a una liebre muerta oveja siervo alce la abeja el cisne y otros animales aparecen en múltiples relaciones en toda la obra obrar de Joseph Beuys ahora pues le toca el coyote el lobo de la pradera un animal de rapiña que caza de noche que vive en los bosques y praderas de la América septentrional y central de la Norteamérica septentrional y central y que se alimenta preferentemente de pequeños animales y de carroña siendo no peligroso no obstante para el hombre pero el coyote es también muchas más cosas representa más cosas es el animal preferido de los indios que le respetan mucho y lo veneran como un dios un dios poderoso en el círculo de las otras divinidades dice Beuys entonces vino el hombre blanco que en realidad es una interpretación de Karolin Thistall en relación al coyote a esta acción a esta experiencia de Beuys y con él el cambio de categoría del coyote su admirada fuerza celestial subversiva se degradó con lo que Jung en su prólogo a las leyendas de los indios pueblo a los pueblos indios ¿no? denomina el arquetipo del bribón esto bueno por supuesto lo está diciendo en realidad Karolin Thistall continúa diciendo su inventiva y facultad de adaptación se tacharon ahora de vil y vulgar astucia dos puntos convirtiéndose en el min coyote y porque ahora era considerado como un azote social la sociedad blanca pudo vengarse de este animal en forma legalizada y perseguirlo como a una especie de Dillinger aquí hace una asociación de todo con todo esta señora Karolin Thistall que ya vamos a saber un poco más quién es voy a volver a leer entonces no esto que en realidad dice ella citado aquí que dice entonces vino el hombre blanco así interpreta Karolin Thistall esta pieza coyote de Bois y con él el cambio de categoría del coyote su admirada fuerza celestial subversiva se degradó con lo que Jung en su prólogo a las leyendas de los indios pueblo denomina el arquetipo del bribón su inventiva y facultad de adaptación se tacharon ahora de vil y vulgar astucia convirtióse convirtióse sí perdón en el min coyote meán coyote y porque ahora era considerado como un azote social en este caso entonces la sociedad blanca pudo vengarse del animal en forma legalizada y perseguirlo como persiguieron a Dillinger para Bois según Karolin Thistall la persecución del coyote es un ejemplo de que el hombre tiene la tendencia a descargar sus sentimientos de inferioridad en un objeto de odio o en una minoría este odio y este sentimiento de inferioridad le inducirían una y otra vez a exterminar el objeto de su odio el chivo expiatorio y el eternamente pisoteado en toda sociedad como bien conoce o prefiere olvidar la Europa de los prohombres y de los campos de concentración América es rica en minorías pero los indios como antiguos habitantes del país constituyen un caso especial en la historia de las persecuciones dice Bois citado en este caso por Thistall la manera de nuestro encuentro fue importante quise concentrarme totalmente en el coyote quería aislarme mantenerme aparte sin ver ninguna otra cosa de América que no fuera el coyote esto fue exactamente lo que ocurrió en el New Yorker Kennedy Airport o sea en el aeropuerto New Yorker Kennedy Bois envuelto en fieltro es acostado sobre una camilla cuando llega ¿no? aparentemente vamos a decir así por ahora y así envuelto en fieltro sobre una camilla lo suben a una ambulancia y lo llevan hasta la galería hasta una galería de arte ¿no? allí en esta galería hay un espacio separado por una reja un espacio de cubículo enrejado en el que lo espera su coyote Bois dispone en el espacio en este espacio ¿no? donde está este espacio enrejado una especie de celda ¿no? donde está un coyote donde está este su coyote Bois dispone de franjas de fieltro que va apilando día a día junto con la edición más reciente del Wall Street Journal en dos paquetes por ejemplo de 27 ejemplares cada uno Bois lleva zapatos de color marrón tiene junto así una linterna de bolsillo recordemos ¿no? de todos estos elementos del catálogo de objetos ¿no? con los que Bois acciona o arma las instalaciones y se apoya en un bastón de paseo ¿no? linterna bastón de paseo todo ¿no? parte fieltro incluso ejemplares de diarios en este caso el Wall Street Journal pero podría ser cualquier otro que también usaba Bois ¿no? son todos los catálogos los elementos del catálogo ¿no? de objetos de herramientas con los que Bois trabaja sus acciones y sus instalaciones lo hemos visto también en el capítulo anterior en torno a esto que empezaba a suceder ¿no? que era el primer momento de lo que después se entendió como globalización o como esa idea ¿no? en el arte de que todo artista tenía que circular por las principales ciudades del mundo del arte internacional exponiendo ¿no? y que eso implicaba que las obras fueran unas obras particularmente realizadas con objetos que pudieran ser fácilmente embalados trasladados o sin más ¿no? conseguidos directamente comprados en las ciudades donde se iba a realizar la nueva acción ¿no? es muy probable ¿no? que Bois llegaba a las ciudades y compraba todos estos elementos o pedía que se los consiguieran antes que llegara para no viajar con todos estos elementos porque por lo general eran elementos industriales estándar ¿no? esto también lo hemos explicado en profundidad en los capítulos anteriores continúo entonces diciendo ¿no? el texto aquí el texto de esta biografía lleva entonces zapatos de color marrón tiene junto así una linterna de bolsillo y se apoya en un bastón de paseo de este modo Bois se esfuerza en llegar lentamente a un contacto estrecho con el coyote Bois se envuelve en fieltro y solo sobresale de él el bastón y así se acuesta también en el suelo ¿no? siempre envuelto en el fieltro como una especie de protección ¿no? y de esta en la imagen ¿no? uno puede ver una especie de envoltura muy amorfa ¿no? una especie de envoltura casi piramidal donde lo único que sale ¿no? lo único que se ve de Bois es el bastón que está sirviendo para tomar contacto con el coyote ¿no? en todo sentido en primer lugar ¿no? para tratar de buscar su simpatía ¿no? para buscar su atención a través de distintos sonidos distintas acciones que Bois hace con ese bastón ¿no? envuelto así en casi diría yo que totalmente en fieltro ¿no? se lo ve al menos envuelto totalmente en fieltro de una manera muy amorfa no es un traje de fieltro no es realmente un un gran trozo de fieltro que en el cual él está envuelto y que por donde puede saca el bastón y con esto hace ruidos hace también el gesto de distintas categorías guturales digamos sonidos y demás y va llamando la atención del coyote como también a su vez lo usa para defenderse en caso de que el coyote quisiera atacarle ¿no? retomo entonces Boyce se envuelve en fieltro solo sobresale de esta envoltura su bastón y así se acuesta también en el suelo envuelto en este fieltro siempre ¿no? dice el autor una plástica amontona otros trozos de fieltro y desde el montón brilla la linterna de bolsillo habla con el coyote hace que este tire de las franjas de fieltro que las rasgue ¿no? va buscando provocar al coyote y entonces en algún momento se empieza a invertir la situación el coyote se acuesta sobre el fieltro y Boyce lo hace sobre el lecho de paja del coyote de vez en cuando Boyce hace música con un triángulo que lleva colgado alrededor de su cuello entonces rasgan el silencio unos ruidos de turbina procedentes de la cinta magnetofónica que estaba a un costado al cabo de tres días y tres noches ambos se han acostumbrado de uno a otro o sea Boyce y el coyote están en una absoluta armónima ahí es cuando Boyce decide terminar con esta acción ¿no? y se despide del líder John como se llamaba este coyote estrechándolo suavemente junto a su cuerpo o sea abrazándolo suavemente junto a su a su cuerpo y luego esparce la paja en el espacio que ha compartido con el animal ¿no? o sea en una especie de fin de la acción Boyce abraza el coyote y esparce y esparce toda la paja donde primero se echaba el coyote y luego él se acostaba de esparce ¿no? en todo el espacio de esa de esa celda ese cubículo de esa sala donde sucedió todo esto con este animal continúa diciendo el texto nuevamente es envuelto Boyce en fieltro ¿no? una vez que ha terminado con la acción que ya no está envuelto en fieltro ya se ha migado con el coyote no hay miedos de ninguna de las dos partes Boyce ya no está cubierto en fieltro el coyote y Boyce son amigos y están digamos bien hasta el punto de que Boyce puede agarrarlo y abrazarlo entonces Boyce decide terminar la acción se vuelve a envolver en fieltro lo vuelven a colocar en una camilla lo suben nuevamente en la misma ambulancia y lo transportan otra vez al aeropuerto Kennedy ¿no? así en este caso baja ¿no? envuelto en fieltro baja en el aeropuerto Kennedy toma un avión y abandona Nueva York sin haber visto dice aquí el autor de la ciudad más que aquel espacio con el coyote ¿no? continúa diciendo el autor de esta biografía Boyce no negó que en esta acción hubiese asumido la posición del chamán no obstante no ve al chamán como alguien que utiliza los elementos del pasado para predecir algo sobre el futuro en cuanto al coyote este animal odiado por los blancos dice que se puede considerar como un ángel otra provocación ¿no? en este caso en el seno de sus anfitriones ¿no? recordemos que el coyote además ¿no? un animal venerado como Dios por los indios ¿no? por los originarios norteamericanos es asediado por los blancos en torno al asedio que se le hacía a esos originarios ¿no? o sea Boyce está metiéndose con una situación muy particular muy complicada y muy delicada ¿no? muy delicada de una política cultural que excepto en Chicago y Nueva York diría yo ¿no? para estos dos lugares donde él estuvo más específicamente ¿no? porque Minneapolis estaba un poco más atrás culturalmente ¿no? al tiempo de estas otras dos ciudades específicamente sobre todo Nueva York de Nueva York Chicago y Nueva York bueno están un poco más más adaptados a las nuevas nociones de convivencia con la multiplicidad de 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 orígenes que tenía Norteamérica ¿no? Estados Unidos no obstante el resto de Estados Unidos no la gran mayoría del resto ¿no? de Estados Unidos podemos exceptuar algunos países de la algunas ciudades importantes de la otra costa ¿no? que estaban ya avanzando también ¿no? como puede ser Los Ángeles pero no mucho no mucho todavía tampoco ¿no? en ese momento todavía también era muy conservador y todavía también tenían una noción de superación de los originarios americanos ¿no? en una especie también de de constante persecución y exterminio ¿no? Bois cuando habla del coyote está hablando singularmente de una manera metafórica y de una manera muy muy boisiana ¿no? de los originarios americanos y está poniéndose a su favor en torno a una lucha de igualdad y de de derechos ¿no? es un tema muy delicado es un tema muy delicado con el que Bois se metió ¿no? en Nueva York recordemos que había estado cuatro meses en Estados Unidos que había que llega a Nueva York que no pisa a Nueva York que sale de Nueva York que vuela ¿no? sin pisar territorio neoyorquino ¿no? pero ha estado no obstante en esta gira un tiempo antes digamos ¿no? él se ha pisado territorio neoyorquino eh territorio norteamericano perdón lo que Bois está haciendo es hablar específicamente de esta problemática en torno a la a la posesión de la tierra esto que era la gran problemática ¿no? el norteamericano blanco queriendo quedarse con la tierra de los originarios norteamericanos de los que llaman aquí los indios americanos así los denomina el autor de esta biografía ¿no? estos originarios americanos que no solamente son norteamericanos sino también son por ejemplo canadienses los norteamericanos quieren quedarse con sus tierras y para quedarse con sus tierras lo que lo que hacen digamos la alternativa que encuentran es exterminarlos ¿no? cuando Bois no pisa tierra en esta acción que empieza en un aeropuerto en el aeropuerto Kennedy y termina en el aeropuerto Kennedy sin haber pisado más que la galería espacio del animal sagrado de los originarios americanos por lo menos de algunas entre comillas tribus de originarios americanos ¿no? de algunas comunidades lo que Bois hace es estar hablando de esta problemática ¿no? esta acción es muy importante en ese sentido como experiencia política en torno a lo siempre político de Bois ¿no? no es arte político aunque también se puede meter dentro de esa categoría por supuesto pero no estamos hablando de eso como tampoco estamos hablando de accionismo ni de performance y mucho menos de instalación o environment o similar digamos ¿no? es aquí en este tipo de experiencias donde vemos por qué el autor y Bois agregan a esta biografía este capítulo específico dedicado a Italia y América ¿no? porque esta acción no ha sido nombrada todavía esto que hace Bois ¿no? este obrar de Bois para no usar la palabra acción disculpen no está bien usado es en realidad este obrar de Bois ¿no? denominado coyote I like American American like me o sea yo gusto de América y América gusta de mí esta acción ¿no? perdón otra vez disculpen esta esta experiencia de Bois ¿no? este obrar está hablando de todas estas otras cosas y muchas veces ha sido solo determinado como como eso como arte de acción como una performance etcétera ¿no? pero el autor y Bois no han querido acá meterlo dentro de por ejemplo el capítulo de las acciones ¿no? que hemos visto en ese capítulo tranquilamente podría haber entrado esto participando de varias cosas que definitivamente no eran acciones pero estaban ahí como una manera de categorizarlo fácilmente en lo que el arte de ese momento entendía para ese tipo de obrares de artista no obstante a esto lo quieren dejar afuera ¿no? porque esto es algo muy complejo que Bois hace es tal vez su incidencia en el mundo internacional del arte desde un lugar internacional de activismo por los derechos de la humanidad más allá de los límites geográficos políticos e incluso de estado que puedan darse en la geografía o en los mapas ¿no? Bois está hablando de algo esencial de los derechos esenciales del ser humano vivan en Estados Unidos en Alemania o donde sea ¿no? y que esos derechos esenciales por ejemplo son los de su tierra son los de ser respetados en sus orígenes ser respetados como anteriores como de donde surge ¿no? lo cultural complejo que por ejemplo era en ese caso lo que a Bois le gustaba de de esa de ese Estados Unidos ¿no? de esa América Norteamérica entonces esto queda fuera de las acciones por esta razón ¿no? y vuelvo a lo mismo esto después se arma una especie de genérico sobre coyote I like American American like me ¿no? esta obra este obrar esta producción esta experiencia de Bois ¿no? se determina siempre ya por fuera de esta complejidad ¿no? es tal vez una de las de las experiencias de Bois más radicales y que tienen una potencia ¿no? en torno a a lo que podría en general o sea tienen un potencial enorme ¿no? incluso a nivel diplomático ¿no? o sea esto podría haber traído realmente discusiones diplomáticas como también problemas diplomáticos ¿no? aquí Bois se mete con algo que es fuerte ¿no? muy fuerte dentro de los límites que para un artista por más internacional y reconocido que fuera estaban dados como posibles ¿no? o sea otra vez Bois ve el límite lo traspasa y actúa desde afuera incidiendo adentro del asunto continúa diciendo entonces aquí el texto retomo entonces esto ¿no? Bois retomo lo que estaba diciendo el autor de la biografía Bois no negó que en esta acción hubiese asumido la posición del chamán no obstante no vea al chamán en este caso como alguien que utiliza los elementos del pasado para predecir algo sobre el futuro elementos del pasado para predecir algo sobre el futuro ¿no? en cuanto al coyote ese animal odiado por los blancos dice que se puede considerar como un ángel ¿no? o sea lo odiado por los blancos se puede considerar como un ángel como en la creencia de Bois ¿no? directamente también un enviado de lo celestial ¿no? un enviado de lo natural propio del bienestar humano per se digamos por sí mismo Dillinger y el coyote continúa diciendo el texto mostraron pues ¿no? estas dos acciones a los americanos con una radicalidad absoluta ¿no? que Bois realiza en la ampliación del concepto de arte lo encuentra misterioso y siniestro se pregunta el autor cinco años y medio después de I like American American Likes Me Bois realizó entre tanto varias instalaciones y exposiciones individuales en Nueva York en Minneapolis y en California y obtiene el honor de exponer en el Guggenheim ¿no? en el Museo Guggenheim de Nueva York sin en este caso ¿no? un lugar emblemático por naturaleza y por sistema ¿no? era el gran uno de los grandes lugares del arte del mundo ¿no? de estas capitales del arte internacional del mundo del arte la gran catedral del arte ¿no? una de las grandes catedrales era el Guggenheim de Nueva York continúa diciendo el texto sin duda esto ¿no? este honor de exponer en el Guggenheim fue todo un acontecimiento para Bois Bois era el primer artista alemán de la posguerra que con una retrospectiva que abarcaba todos los niveles de la enorme espiral que es el Museo Guggenheim ¿no? de las salas de la espiral del Guggenheim es el primer artista alemán que pudo entrar en estas salas sagradas dice el texto aquí ¿no? y de este modo hacerse un lugar radical en la escena de los museos del mundo del arte neoyorquino ¿no? de las catedrales del mundo del arte neoyorquino en 24 estaciones muestra Bois ¿no? aquí en el Guggenheim de Nueva York muestra ejemplos significativos del arsenal de su arte leo textual ¿no? todo el significado magistralmente por él mismo o sea son 24 estaciones montadas por él a lo largo de toda la espiral del Museo Guggenheim ¿no? que son las salas de exposición entre comillas ¿no? una especie de gran sala expandida continua ¿no? alrededor de varios niveles que recorren digamos ¿no? una especie de espacio que está girando alrededor de un enorme vacío no deja Bois de reconocer que esta exposición le ha proporcionado una gran satisfacción personal se le reconoce a partir de esto de una manera mucho más fuerte todavía internacionalmente y ahora ya como un artista que ha alcanzado su objetivo en torno al éxito y también diría yo que la fama internacional como artista del mundo de arte ¿no? como protagonista del mundo del arte ¿no? mundo postmoderno iniciando ya ¿no? lo que iba a empezar a ser la transición al mundo del arte contemporáneo continúa diciendo el texto perdón perdón continúa diciendo el texto la reacción americana ante esto es la reacción americana ante esto es doble en los medios de comunicación se emplean conceptos que no pueden resultar gratos a vos y a sus partidarios lo nombran como chamán gurú hechicero del arte bueno también lo nombran como alquimista como socio de Parsifal aunque esto último no suena casi amistoso en todo caso en relación a como nombraban lo otro pero los juicios como romanticismo teutónico exorcismo y el comentario de que el arte de Boyce tiene algo que ver con la tierra y la raza ya pueden dar que pensar a partir de ese momento al arte americano más allá de estas críticas superficiales o sea Boyce se ha metido con distintas cuestiones en esta exposición que bueno dan a pensar en cosas más profundas ¿no? El ocaso de los dioses en el Guggenheim ¿no? así titulan los diarios esta exposición ¿no? titulan los periódicos esta exposición de Boyce en el Museo Guggenheim de Nueva York continúa diciendo el texto pero en el Guggenheim Museo o sea en el Museo Guggenheim no tuvo Boyce su Waterloo ¿no? o Waterloo por así decirlo dice el autor ¿no? ahora Boyce entregó también a América su enigma y los americanos no tienen ningún marcado sentido para lo misterioso para lo oscuro lo irracional o para la austeridad de lo romántico y menos aún para el misticismo gótico de Boyce ¿no? Hablan ¿no? en este caso de referir a Boyce como también pasaba en Alemania ¿no? cuando se reunían hablan de referir a Boyce con Warhol ¿no? o sea tanto los periódicos como la crítica en general toman muy superficialmente esto en torno todavía a una superficialidad que se entendía en el obrar de Warhol en general ¿no? todavía Warhol era entendido muy superficial ¿no? si bien ya había Warhol demostrado ampliamente que de superficial su obrar no tenía absolutamente nada ¿no? pero este periodismo cultural esta crítica simplona digamos ¿no? esta crítica más determinada a las masas que aparecía en las revistas populares ¿no? con columnas acerca de arte y demás que era una crítica especializada pero una crítica muy light ¿no? bueno compara a Boyce con Warhol y lo hace con un Warhol que considera netamente superficial so pretty ¿no? dicen ¿no? de todo muy bonito ¿no? de all is pretty all is pretty en un sentido de que todo es muy bonito todo es muy es bello y es en ese sentido superficialmente estético ¿no? esa filosofía dice el autor ¿no? de ilustrar el mundo de Boyce a través de ciertas cuestiones del consumo y cliché americanos que bueno estaban muy claramente representados en lo popular por el Warhol más superficialmente entendido ¿no? más relativo a ciertos cliché entendido ¿no? continúa diciendo el texto Boyce tenía en el fondo que resultarles extraño a los americanos porque sus contraimágenes los menoscababan en su sentimiento de seguridad él mismo era para ellos una contraimagen solo por esto fue ya importante y necesario esta exposición en el Guggenheim ¿no? aquí el autor el traductor en realidad nombra por primera vez así ¿no? este show en el Guggenheim ¿no? como podríamos decir nombrar exposición de alguna manera en inglés pero aquí está jugando ¿no? con eso con que Boyce también le da espectáculo a quienes están esperando el show y se los deja servido para que el show lo hagan ellos ¿no? pero el show no es acerca de Boyce es acerca de ellos mismos terminan siendo ellos mismos los que criticando a Boyce se critican los que burlándose de Boyce se burlan los que encontrando en Boyce ciertas cosas que no entienden se reflejan y se encuentran inentendibles se encuentran inasociables se encuentran identificables ¿no? Boyce juega a la contraimagen en esta exposición de Guggenheim ¿no? y y esto que titulan ¿no? o esta generalidad del ocaso de los dioses en el Guggenheim no es ni más ni menos que el ocaso de esa primera de ese primer esplendor americano de ese primer esplendor de lo norteamericano que Boyce les muestra ¿no? en esto como contraimagen continúa diciendo el texto de esta biografía honra a Thomas Messer leo tal cual se escribe Messer con doble S el director del Salomon Guggenheim ¿no? del director del museo Guggenheim eh honra ¿no? el hecho de que reconociese eh en honor a Boyce ¿no? las contradicciones si pudiera formular lo siguiente cuando en 1972 vi en Castle por primera vez a Boyce en la documenta 5 en medio de sus discípulos y lo observé unos instantes decidí no interpretarlo a esto lo dice ¿no? Thomas Messer el director de Guggenheim ¿no? y continúa diciendo sus dichos ¿no? de Boyce en la documenta 5 su misión me provocaron una sensación demasiado grande de malestar no estaba no estaba lo suficientemente preparado para su más profundo sentimiento como tampoco me hallaba todavía a su altura esto dice ¿no? honrado de que por fin pudo estar a la altura ¿no? de este artista y tenerlo en el Guggenheim para generar lo mismo en el pueblo norteamericano ¿no? cuatro años después continúa diciendo ser autor de esta biografía durante la Bienal de Venecia se llegó a una conversación entre ambos ¿no? se dio una conversación entre Messer y Boyce que luego condujo ¿no? que ahí se armó y se empezó a gestar lo que luego sucedió en esta exposición de 1979 Tomás Messer recuerda la frase del montaje ¿no? y dice en un santiamén se evacuó el edificio para que pudiesen colocarse las enormes plásticas de grasa para este fin tuvo que hacerse desaparecer las ventanas que daban a la quinta avenida un ligero aunque penetrante olor anunció la presencia de una nueva forma de arte con ello volvió algo de la antigua aura ligeramente amenazadora que originariamente en la relación con Boyce había crecido en un percibir cuando esta rápida acción exenta de compromiso con insólitos resultados y trascendentales consecuencias hizo que se bombeasen nuestras perdón hizo que se bamboleasen nuestras prácticas establecidas o sea Boyce llega y con solamente cerrar las ventanas e ingresar estas enormes cantidades de grasas con las que iba a armar estos montajes ya con eso genera una primera contraimagen una primera contraimagen fuertísima acá este señor Messer está describiendo una primera contraimagen absolutamente fuerte a partir de lo que él dice un ligero aunque penetrante olor que anunció la presencia de una nueva forma de arte que no era ni más ni menos en Boyce que una nueva forma de vida y Messer continúa diciendo el texto tampoco vacila en emitir una crítica prudente aunque igualmente clara acerca del comportamiento de Boyce dice Messer la contradicción radical entre un espíritu libre mesiánico y una institución que se esforzaba en admitir en su bien trabado marco a semejante persona se agudizó causándome a veces un gran desasosiego en el momento en que Boyce que con su séquito había venido a Nueva York a expensas nuestras comenzó a darse la gran vida con Cádiz Jackie Chauffer Caviar y todo lo demás para gran sorpresa incluso de gran parte de sus amigos que no aceptaban ni podían explicarse este raro comportamiento del artista por lo que a mi respecta creía entenderlo todo muy bien y temía que Joseph Boyce hubiese llegado a la idea de que la destrucción del Guggenheim Museo del Museo Guggenheim pudiera representar para su mentalidad una impresionante obra de arte afortunadamente de súbito puso punto final a todo ello como si hubiera comprendido que ya estaba bien de tanto numerito o sea Boyce llega invitado por el Guggenheim con un séquito de personas de ayudantes de acompañantes de amigos llega y empieza a mostrarles la contraimagen del consumismo exacerbado y seguramente de lo ostentoso que era el mundo del arte de élite que rodeaba a la institución como por ejemplo el Guggenheim a la institución arte de primera línea como era el Guggenheim Boyce no regateó ni retaseó en expresión en el gesto o sea vino y apenas llegó empezó a provocar esta provocación le llevó este dolor de cabeza a este señor que dijo a este señor Messer que dijo bueno esperemos que esto no llegue hasta el día de la inauguración porque este señor este artista no va a desbaratar todo o sea este artista este señor está dispuesto a cualquier cosa y no va a aceptar ningún freno digamos recordemos bueno aquí no está explicado no 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 ya estamos a punto de empezar el último párrafo de este capítulo y no queda explicado claramente qué pasó con todo este proceso ya lo vamos a ver más adelante en el próximo libro incluso ya vamos a ver un poco más en detalle qué pasó con esto no fue tan sencillo que Boyce expusiera en Nueva York en el Guggenheim fueron muchas idas y venidas fueron muchas contraindicaciones y negociaciones y vueltas y contravueltas y hubo mucho en el medio que también lleva Boyce a este tipo de actitud cuando llega a Nueva York a hacer el montaje de esta de esta muestra de retrospectiva de su obra en el Museo Guggenheim ¿no? es mucho más complejo acá queda muy simplificado en una noción ¿no? de un Boyce muy claro en sus posiciones muy claro en su manera de hacer que no escatima en ningún tipo de detalle a la hora de expresar su manifiesto ¿no? es un Boyce que está decidido a a a a discursar a pesar de cualquier cosa y que llega a a a Norteamérica a en esta situación ¿no? de una gran exposición retrospectiva en el Guggenheim la gran una de las grandes catedrales del arte del mundo internacional del arte del momento que llega que llega con todos los honores y además mete miedo ¿no? o sea genera miedo queda claro y creo que es lo que quiere dejar en claro esta biografía que Boyce cuando que Boyce cuando se presenta en esta situación internacional tiene suficiente poder como para estar por encima del arte establecido en esa catedral que era el Guggenheim ¿no? está por encima de esa élite super poderosa que manejaba los destinos del arte en ese momento ¿no? en ese momento y tal vez incluso hasta hace muy poco tiempo ¿no? hasta hace algunos años a este presente de hoy ¿no? Boyce se se define acá ¿no? queda claro que cuando llega al Guggenheim este señor Messer está a su disposición y no solo eso sino que está atento a en qué momento van a tener que salir todos corriendo porque Boyce va a destruir el museo sin posibilidad de detenerlo ¿no? o sea Boyce es mucho más poderoso que el sistema del arte que encabeza y representa como totalitarismo si se quiere el Guggenheim de Nueva York ¿no? en ese momento por lo tanto en esta biografía esta descripción de lo que pasó en el Guggenheim como también la descripción de lo que pasa con Coyote es muy tendenciosa en torno a esto ¿no? a buscar esta claridad o a que se asiente esto respecto a Boyce ¿no? a que Boyce se manejaba en América con una absoluta independencia y con un poder que podía que podía con todo digamos ¿no? todos estaban a sus pies y el arte norteamericano en ese sentido estaba a los pies del arte alemán volvemos a lo mismo ¿no? que hemos dicho varias veces para determinar esta biografía y para determinar estas líneas de pensamiento de descripción de narración y para establecer estos conceptos y definir así algunas cosas no solamente está escribiendo el autor ¿no? no solamente esto corre por cuenta de Heiner Stakehaus esto corre por cuenta de Boyce que también está queriendo que así se determine lo que en verdad sucedió respecto a la verdad ¿no? que aconteció y que como verdadero quiere que trascienda de este modo ¿no? pero también hay muchas otras instituciones ¿no? que bueno pueden ser privadas o públicas pueden ser personas o el mismo estado alemán que están interesadas ¿no? están interesados interesadas en que en que así se defina luego de muerto ¿no? Boyce en relación a cómo fue en ese momento ¿no? diría yo que de un momento muy particular y concreto en la guerra fría muy particular y concreto en el establecimiento de las nuevas potencias mundiales emergentes y que bueno determinaron muy prontamente lo que se nombró como primer mundo bueno de aquí Alemania gana a Estados Unidos ¿no? o sea aquí Estados Unidos está a los pies de Alemania y Estados Unidos está a la orden de Alemania ¿no? está recibiendo órdenes y acatándolas con miedo además ¿no? con miedo de lo que el representante del arte alemán y de la cultura alemana de la nueva Alemania Joseph Beuys es capaz de hacer ¿no? con miedo con temor pero no obstante absolutamente hipnotizados y halagados ¿no? sintiéndose con los honores ¿no? de recibir a semejante personaje tan peligroso ¿no? o sea todas paradojas que se establecen específicamente en esta biografía así en este momento ¿no? recordemos esto aparece en pleno momento ¿no? de este de este fin entre comillas ¿no? de ese de ese tiempo de guerras frías que bueno son los finales de los años ochenta ¿no? esto aparece en el año ochenta y siete ¿no? recordemos que entonces está sucediendo en el mismo momento casi que está cayendo el muro de Berlín y que está terminando una etapa ¿no? de algo que se podría entender incluso para los los miedos de Beuys como lo hemos dicho en el capítulo anterior como una especie de tercera guerra mundial ¿no? bueno dicho todo esto para poder comprender esta cuestión y para poder comprender este último párrafo con el que termina el autor este texto y para a partir de este último párrafo abrir al próximo capítulo ¿no? este párrafo va a terminar con este capítulo con el capítulo que se titula en Italia y en América y va a dar pie ¿no? al próximo capítulo dice este último párrafo lo que aquí escribió Messer es un trozo de la realidad de la vida de Beuys tal como se observa a lo largo de toda su biografía él mismo hablaba del gran espacio que se extendía entre solemnidad y modestia Cadillac chofer caviar el propio Beuys debió escandalizarse ¿una Zeta con la inclinación hacia el lujo? ¿un Dilinger? ¿la vida con Lidl John? evidentemente el amor entre Beuys y América era insondable bueno voy a permitirme leer entonces para cerrar ya los últimos dos párrafos y cerramos este capítulo para que pueda esto reforzarnos la lectura del próximo capítulo con lo que ya vamos a ir terminando esta biografía dice y Messer tampoco vacila en emitir una crítica prudente aunque igualmente clara acerca del comportamiento de Beuys en el marco de el montaje de su exposición en el museo de su exposición retrospectiva en el museo Guggenheim de Nueva York dice Messer la contradicción radical entre un espíritu libre mesiánico y una institución que se esforzaba en admitir en su bien trabado marco a semejante persona se agudizó causándome a veces un gran desasosiego en el momento en que Beuys que con su secto había venido a Nueva York a expensas nuestras comenzó a darse la gran vida con Cadillac y chofer caviar y todo lo demás con gran sorpresa incluso por parte de sus amigos que no aceptaban a explicarse su raro comportamiento por lo que a mi respecta creía entenderlo todo muy bien y temía que Joseph Beuys hubiese llegado a la idea de que la destrucción de Guggenheim pudiera representar para su mentalidad una impresionante obra de arte afortunadamente de súbito puso punto final a todo ello como si hubiera comprendido que ya estaba bien de tanto numerito de tanto escandalete continúa diciendo el autor lo que aquí escribió Messer es un trozo de la realidad de la vida de Beuys tal como se observa a lo largo de toda su biografía él mismo hablaba del gran espacio que se extendía entre solemnidad y modestia Cadillac chofer caviar el propio Beuys debió escandalizarse de todo esto una Z con la inclinación hacia el lujo era un Dillinger la vida con Lidl John evidentemente el amor entre Beuys y América era insondable bien hasta aquí entonces la lectura en este audio en esta ocasión hemos leído todo este capítulo capítulo 14 denominado en Italia en América y continuaremos ya a partir de la próxima lectura dando casi cierre a este a este material a este libro a esta biografía de Feiner Stakehaus vamos a leer el próximo el próximo capítulo que se llama En Casa y luego vamos a leer una especie de cierre ¿no? en realidad el capítulo con el que cierra este libro es el próximo que se llama En Casa y luego vamos a leer una especie de cierre que denomina Requiem ¿no? y que es casi yo diría sin querer adelantar mucho voy a ser cauteloso en ello ¿no? para no adelantar algo que vamos a que está bueno que sepamos recién cuando leamos ¿no? este Requiem va a ser una especie de monumento ¿no? de Stakehaus a Beuys pero yo creería ¿no? que del propio Beuys al propio Beuys ¿no? este Gangster de Gangsters ¿no? que hablaba acerca de Willinger de Willinger perdón este este artista de artistas ¿no? que creía Beuys ser y que en esta biografía junto con este biógrafo van a establecer y van a terminar generando en en este cierre de Requiem como monumento ¿no? bueno ya lo veremos en su momento hasta aquí entonces esta lectura capítulo número 14 en Italia en América ¡Gracias!